La nueva dieta mental La nueva dieta mental Y al igual que todo lo que come Tiene un efecto sobre su cuerpo físico Todo lo que alimenta en su mente Tiene un efecto sobre su cuerpo mental En lo que ocurre dentro de usted Y determina lo que pasa a su alrededor Cuando hablamos hace poco Dijimos que el poder de la sugestión Es uno de los poderes más importantes de la vida El poder de sugestión dice que Todo lo que entra en usted Todo lo que piensa Todo lo que quiere Todo lo que escucha Todas sus conversaciones La radio, la televisión, los periódicos Las revistas, en fin Todo lo que usted permite Que influya su pensamiento Afecta su mente subconsciente Afecta sus actitudes, sus expectativas Sus valores, sus creencias Y por último Su potencial como ser humano De hecho la gran diferencia Entre los seres humanos No es la inteligencia y la educación Y la oportunidad Es lo que están alimentando En su mente regularmente Y también dijimos Y es lo mismo Si usted dijera Ah sí, como buena comida todo el tiempo Pero la mayoría del tiempo Un 50% Comida chatarra Comida alta en sales Alta en azúcares Baja en nutrición Comida inerte Comida muerta Harina blanca Patatas fritas Grasa, grasa, etcétera Pero no me molesta No tiene efecto alguno Sobre mi cuerpo Esas son tonterías ¿Por qué? Porque todo cuenta Todo cuenta Todo cuenta Una de las marcas de las personas Realmente honestas Es que aceptan la realidad La realidad es que todo lo que hace Física o mentalmente cuenta Tal vez sea positivo Tal vez lo ayude O lo mueva hacia lo que quiere ser Hacer o tener O sea negativo Y lo aleje de eso Pero nada es neutral Todo cuenta Así que con respecto al poder de su gestión Continuemos y hablemos de cómo completamos Este proceso de reprogramarnos a nosotros mismos Para que por dentro seamos seres humanos De un éxito total Y por fuera seamos seres humanos Totalmente positivos, entusiastas y de éxito Alimente a su mente de la misma forma que alimentaría su cuerpo Alimente a su mente con cuidado Si estuviera preocupado por la salud física Y por la longevidad Me diría Calcularía y cuidaría las comidas que come Mire cuidadosamente el alimento mental que come también Porque estos alimentos mentales se acumulan Por un proceso que llamamos La ley de la acumulación La ley de la acumulación es una ley mental Y también una ley física Y lo que dice Es que cada cosa que se hace Positiva o negativa Se acumula Que cada uno de los grandes logros en la vida Es resultado de miles de logros ordinarios De luchas De retrocesos De fracasos De decepciones menores Cada pequeño gran logro Es precedido por miles de logros diminutos Cada éxito repentino Está precedido por años y años y años De trabajar duro en Broadway Cada gran fortuna Por cierto Al estudiar a los millonarios autoformados Descubrimos que el tiempo promedio Que les lleva a llegar a ser millonarios en América Es más de 20 años de duro trabajo Si vemos a una persona rica Que tiene una bella casa Y es independiente financieramente hablando Pero no nos damos cuenta De que pasaron años y años y años De trabajo y sacrificios Para poder serlo La vemos Vemos el resultado final Y decimos Esa persona tiene mucha suerte La verdad de las cosas Es que no hay tal suerte Solo este largo proceso de acumulación Y de que todo cuenta Cada uno de los esfuerzos honestos Que hace Para convertirse en una persona mejor Se acumula Como una bola de nieve Y tiene un efecto Cada vez que hace algo Que lo aleja de su mente Que malgasta su tiempo Su mente Sus pensamientos Etcétera Eso tiene un efecto Y se acumula El gran error Que muchos cometen Es que van un poco hacia adelante Y un poco hacia atrás Hacen unas cuantas cosas buenas Para su mente Y unas malas para su mente Unas cosas buenas Y unas cosas perjudiciales Y terminan Exactamente donde empezaron Lo bueno Compensa lo malo Lo que debe hacer Es ponerse del lado De los ángeles Para que sus insumos Predominantes De alimento mental Sean positivos Y constructivos Y lo muevan Hacia la dirección A la que quiere ir Así que de los alimentos De su mente El número uno Es leer Es muy importante A muchas personas No les gusta leer Pero todos los líderes Son lectores Todos los líderes Son lectores Lea Y trate de hacerlo Un promedio De una hora al día Sabemos Que si lee Aunque sea una hora En el transcurso del día Algo que ayude a su mente Algo positivo Y constructivo Para su mente No periódicos Ni cosas inútiles Que solamente Preocupen su mente Sino algo que lo forme Y lo desarrolle Una hora al día Puede cambiar su vida La investigación muestra Que con una hora al día En dos o tres años Será una autoridad En el tema Estudiar cualquier tema Desde administración Del tiempo Hasta física nuclear Una hora al día Lo volverá una autoridad En unos cinco años Se volverá un experto Y entre cinco y siete años Será una autoridad Internacional Una de las personas Más conocidas En ese campo En el mundo Con que solo lea Una hora al día Sobre cualquier tema Y puede escoger Desde medicina Hasta biología molecular Así que lea Una hora al día Estudios recientes Muestran que el adulto Promedio en Norteamérica Lee menos de un libro Al año Que el 58% De los adultos En los Estados Unidos Y Canadá Nunca terminan Un libro de no ficción Después de salir De la preparatoria Cuando salen de ahí O de la universidad ¿Sabe qué dicen? Dicen gracias al cielo Que se terminó Nunca volveré a leer Otro libro Mientras viva Y no pueden entender Por qué dejan De crecer Solo la lectura Logra que su mente Se extienda Y crezca La conversación Es buena Escuchar es bueno Los cursos Y las clases Y las clases son buenos Ver instrucciones Por videocassettes Es bueno Desde luego Pero solo la lectura Es algo que no tiene sustituto Muchos dicen Yo no soy buen lector No aprendí a leer bien En la escuela Bueno Acepte esa como una de sus metas Convertirse en un buen lector En un año de lectura rápida Y cursos vespertinos Puede estar leyendo Tres, cuatro, quinientas palabras Por minuto Y cambiará su vida De hecho Según la encuesta De las organizaciones Gallup De quién es quién En América La gran historia de éxito de América Encontraron que Las personas mejores El uno por ciento mejor De ese país Lee un promedio De doce libros De no ficción Al año Eso significa Que puede unirse A ese uno por ciento De la nación Simplemente leyendo Un libro al mes Un libro de no ficción Que desarrolle su mente Y expanda su habilidad Para pensar En un tema que le interese Un libro al mes Lo pondrá dentro De ese uno por ciento En muy poco tiempo Si fuera a leer De treinta a sesenta Minutos al día Cosa que recomiendo De treinta a sesenta Minutos al día Se traducen en un libro Por semana Un libro por semana Se traduce en más De cincuenta libros al año Solo imagine Si fuera a leer Cincuenta libros al año En los próximos diez años ¿Cuántos libros serían? Serían quinientos libros Si llega a lograrlo Y déjeme preguntarle Algo muy simple ¿Cree que si lee Un libro a la semana En los próximos diez años En un mundo Donde la persona promedio Lee un libro al año ¿Cree que eso le daría Algo bueno? ¿Cree que eso afectaría Su vida de alguna forma? ¿Cree que cambiarían Su carrera y sus ingresos? ¿Que cambiaría su ambiente? ¿Que cambiaría Todo lo que ocurre A su alrededor? Puede usted apostar A que sí Porque el poder De su gestión Alimentar su mente Con nueva información Quinientos libros En diez años Transformarían su vida De tal forma Que nunca podría Reconocerla Lo siguiente Lo siguiente con respecto Alimentar su mente Es Escuche cintas El descubrimiento Del aprendizaje Con audio cassettes Ha sido considerado El gran avance Único en la educación Desde el descubrimiento De la imprenta O la invención De la imprenta El aprendizaje Con cassettes De audio Pone las mejores mentes Del mundo Con sus mejores pensamientos Expuestos Elaborados Editados Fuertemente comprimidos Y juntos En sus manos Por unos cuantos dólares Nada más Usted puede caminar Viajar Correr Con algunas De las grandes mentes Vivas Por solo unos cuantos dólares Escuche cintas En su auto La persona promedio Que maneja Pasa de 500 a 1000 horas Al año En su auto 500 a 1000 horas Al año La mayoría de esas personas Solo se sientan ahí Y escuchan radio Al radio lo llamamos Con todo respeto A las personas En la industria del radio Lo llamamos La goma de mascar De los oídos Porque habla y habla Y finalmente 500 a 1000 horas Es el equivalente De 12 y media A 25 40 horas De trabajo semana ¿Sabes qué significa eso? Significa que Está obteniendo O puede estar recibiendo El beneficio De entre 12 y media A 25 O 40 horas De trabajo A la semana Imagine que su compañía Lo enviara lejos Por 25 semanas A estudiar Cada año Sin costo extra ¿Cree que afectaría Su carrera Y su capacidad De ingresos? Es el equivalente De 1 a 2 semestres Universitarios Imagina si Tomara el equivalente De 1 a 2 semestres Universitarios De educación Adicional Y cada año ¿Cree que eso Afectaría su vida? Naturalmente Así que Escuche cintas Y finalmente Tome cursos adicionales Conviértase en un estudiante De por vida Y cuando digo Tome cursos adicionales Me refiero A tomar cursos Con las personas Que son expertas En su campo Trate de evitar Tomar cursos Con personas Que solo Obtuvieron su educación De libros De texto Tome cursos De personas Que sean expertas Los seminarios Los seminarios Por ejemplo Como este Que está tomando Usted puede obtener Más información En un seminario De 1 o 2 días De personas Que pasaron 10, 20, 30 años Recopilando Y resumiendo Información Que lo que logra En todo un curso Universitario Así que tome Cursos adicionales Recomiendo Un mínimo De 4 al año Uno Cada 3 meses La persona promedio Nunca toma Cursos adicionales El 90% De las personas Nunca toman cursos Después de salir De la universidad Tome 4 al año Escuche cintas En su auto Y lea regularmente Me dirá ¿De dónde saco Tiempo para leer? Pues no lea tantos periódicos Tan simple como eso Disminuya un poco Esa lectura Y aumente la cantidad De lectura De autodesarrollo ¿De dónde el tiempo Para las cintas? Pues no oiga tanto radio No digo que no oiga El radio para nada Pero no oiga demasiado ¿De dónde saque El tiempo para los cursos? En vez de sentarse El fin de semana Tome un curso En vez de ver la televisión Tome un curso Pero recuerde El reloj sigue caminando Si quiere llegar A la cima de su campo Si quiere ser un líder Si quiere ser una estrella En su campo El conocimiento es poder El conocimiento hoy Es más importante Que cualquier otra cosa El conocimiento Es el gran poder De nuestra sociedad Entre más conocimiento tenga Entre más conocimiento práctico Pueda poner en propósitos Que puedan ayudar A otras personas Y beneficiarlo a usted mismo Y a quienes lo rodean Entre más conocimiento tenga Más poder tendrá Más autoestima tendrá Más estatus Más posición Más seguridad Todo La persona más insegura En nuestra sociedad Es aquella Que ha dejado de aprender Y de crecer Y lo saben Ahora Bueno una cosa más En estudios en Harvard Una clave de la automotivación Es el crecimiento perpetuo Mientras esté alimentando Su mente con nuevo material Estará motivado Exactamente como si estuviera Tomando vitaminas psicológicas Al minuto que deje de crecer Comenzará a estancarse Cuando comienza a estancarse Su autoestima baja Su nivel de energía baja Su nivel de salud baja Está más predispuesto A enfermedades Etcétera Así que mientras esté creciendo Será vital Física Y mentalmente La siguiente parte De alimentar su mente Es lo que llamamos El grupo de referencia O para ponerlo de otro modo Rodearse de las personas adecuadas Rodearse de las personas adecuadas Y el rodearse De las personas adecuadas Simplemente significa esto Que cuando hablamos Sobre el poder de su gestión Ya dijimos que un 85 A un 95% De todas las influencias En su vida Todas las razones De por qué hace algo Es debido a las influencias Que lo rodean No sólo las físicas El clima El frío Etcétera Sino también las sugerencias emocionales El impacto de las personas Con quienes se asocia Y entre más y más Se asocia con las personas Sobre todo de su familia Y de su círculo social cercano Las personas con quienes trabaja Entre más se asocia Con estas personas Más impacto tienen En su pensamiento Y en su futuro David MacLellan descubrió En la Universidad de Harvard Después de 25 años Que la elección De un grupo de referencia Era una de las claves Determinantes del éxito O fracaso en la vida Ahora un grupo de referencia Son las personas Con quienes se identifica Recuerda que hablamos De identificación Las personas con las que Se considera que compagina Tan simple como eso ¿Con quién se identifica? Le daré un ejemplo Estaba leyendo una historia De un millonario Que se hizo por sí solo Y comenzó muy joven Mientras otras personas Coleccionaban tarjetas de béisbol O de fútbol O de hockey O de esquí Le fascinaron los ejecutivos Que hicieron fortunas En las grandes corporaciones Y empezó a leer Las revistas empresariales De su papá Newsweek La revista Fortune El Wall Street Journal Después empezó a hacer archivos De los ejecutivos De las noticias Y comenzó a identificarse Con dichos ejecutivos A pensar en volverse Un millonario Como los que él veía Y a pensar en ser Un ejecutivo Con una gran corporación Cuando algunos Estaban pensando En ser estrellas De hockey Y de béisbol, claro Lo interesante fue Que al ir creciendo Estos mecanismos direccionales Este modelo a seguir Este grupo de referencia Con el que se había identificado Comenzó a afectar Lo que leía en la escuela Lo que estudiaba Cuánto se aplicaba Lo duro que trabajaba A qué compañía fue a trabajar Cuando salió de la preparatoria Y de la universidad Y para cuando cumplió 25 años Ya era un ejecutivo De una corporación millonaria Uno de los ejecutivos Más jóvenes De una corporación millonaria En la historia De los negocios Pero eso fue Porque a la edad De 12 años Comenzó a identificarse Con ellos Pregunta ¿Con quién se identifica usted? Sea quien sea Con quien se identifique Una de las cosas Que debe preguntarse Es quién le gustaría ser Con quién querría Identificarse Y entonces Deberá rodearse De las personas correctas Lo primero que debe hacer Para rodearse De esas personas Es leer las revistas Que ellos leen Si quiere ser una persona De éxito En los negocios Lea revistas De negocios Con éxito Si quiere ser Un gran vendedor Lea revistas De ventas De mercadeo Libros Que estén escritos Por grandes vendedores Si quiere ser Un ejecutivo De éxito Si quiere ser Un negociante De éxito Si quiere ser Un padre de éxito Comience a rodearse De estas personas A través de sus escritos A través de sus cintas Y a través de sus cursos Es cuestión De que empiece A buscarlos Y comience a asociarse Con ganadores Como dicen Vuele con las águilas Y permítame hacer aquí Un paréntesis Que es absolutamente importante Es tan simple como esto Si usted Rasca con los pavos No puede volar Con las águilas Si pasa el tiempo Con perdedores Será usted mismo Un perdedor David McLean De Harvard Descubrió que Un 99% De la tasa De fracasos En la vida Podría atribuirse A asociarse Con personas Que no van A ninguna parte Porque estamos Tan fuertemente Influidos Por las personas Que nos rodean Que hablamos Como ellas Caminamos como ellas Tomamos sus actitudes Sus valores Sus creencias Sus acciones Sus expectativas Y hasta sus conceptos propios Si nos asociamos Con personas negativas Con personas críticas Con personas cínicas Flojas Personas que desperdician Su tiempo Nos volveremos Somos iguales a ellas Exactamente Todos nosotros Tenemos la tendencia De ser como el camaleón Tomamos los colores Y el comportamiento De las personas Que nos rodean Así que es muy importante Que tome la decisión De quién quiere ser Y comenzar a asociarse Con personas Que son así Y en especial Alejarse de los perdedores De los que no tienen esperanzas Alejarse de las personas negativas Porque estas personas Porque estas personas Lo arrastrarán Exactamente como un ancla Como si estuvieran atadas A su pierna Muchos vienen y me dicen Estoy trabajando Para un jefe negativo Tengo una relación negativa Y yo les digo Si trabaja usted Para un jefe negativo Nunca va a realizar Todo su potencial Nunca estará feliz Y nunca logrará Todo lo que es usted Capaz de lograr Si tengo una relación negativa ¿Qué debo hacer? Les digo Debe usted hacerse Esta pregunta ¿Quiere llenar su potencial Como ser humano o no? Si quiere llenar su potencial Como ser humano Aquí están los hechos Yo no invento los hechos Yo solo los menciono Si se asocia con perdedores Será un perdedor Se ha visto por 25 años Y no puede encontrarse Una excepción a eso He hablado con miles de personas Quienes me han dicho Que el darse cuenta de esto Es una de las cosas Más difíciles que hayan hecho A veces significa Que debe despedirse De sus amigos Despedirse de sus parientes Despedirse de sus relaciones De sus familiares Pero si ese es el hecho Mientras más pronto Lo haga mejor Es como sacar un diente podrido Mientras más pronto Lo haga Menos dolor sufrirá El siguiente punto Con respecto a un grupo De referencia Es este Se llama La alianza de la mente maestra Se trata de escoger A una o dos O más personas En su ambiente A quienes admire Que sean positivas Optimistas Ambiciosas Y reúnase con ellas Al menos una vez a la semana A desayunar o almorzar Solo para charlar Reúnase con ellas Hay algo sobre la fertilización Y la energía de mentes positivas Que se unen Y hablan sobre sus problemas Hablan sobre sus desafíos Sobre su futuro Sobre lo que está ocurriendo Trate de reunirse Con una alianza de mente maestra Una vez a la semana Descubrí por investigaciones mías E investigaciones que Napoleon Hill hizo Que el asociarse con personas positivas Es una de las influencias Que desencadena Un desempeño pico Es una de las garantías De que se volverá Un gran éxito Y no podrá hacerlo Si simplemente se asocia Consigo mismo Muy bien Otra forma Otra forma de influir Su mente Muy muy importante Comience cada día bien Comience cada día Bien Esto está basado En el hecho De que las dos veces del día Cuando está más sugestionable Cuando su mente subconsciente Está más abierta A nueva información Es por la noche Antes de irse a dormir Cuando se acuesta Para dormirse Y por la mañana Estos son los dos momentos En que su mente consciente Está más relajada Y su subconsciente Está más alerta Y debe usar Estas veces Lo que llamamos Oportunidades Clave de programación Para meter nueva información En su mente Y esto es lo que yo sugiero Que haga Es muy muy poderoso Antes de dormirse Por la noche Alimente su mente Con un arroyo De mensajes consistentes Con lo que quiere ser Y tener y hacer Al día siguiente Es decir Prográmese Para el día siguiente Como si programara Una computadora Lo que yo hago es esto Me acuesto Cierro los ojos Y digo Me levanto por la mañana Tiempo presente Y me siento perfecto Me levanto por la mañana Y me siento Perfecto Me levanto por la mañana Y me siento muy bien Lleno de energía Pienso que mañana Va a ser un gran día Me levanto por la mañana Y me siento Perfecto Y así Cuando se levante por la mañana Lo primero que dirá El primer pensamiento Que programará En su computadora Subconsciente Es Me siento perfecto 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 Haga esto Levántese Y dígalo Dos, tres, cuatro, cinco veces Y repítalo Me siento perfecto Me siento perfecto No vaya a decir Oh cielos Que cansado estoy Que cansado estoy Que cansado estoy Levántese y diga Me siento perfecto Sonría y diga Me siento perfecto Aunque se sienta muy mal Diga Me siento perfecto La mente subconsciente No distingue la diferencia Entre un hecho real Y uno que usted imagina Vividamente Si repite Me siento perfecto Muy fuerte Me siento perfecto Inténtelo Me siento perfecto Me siento perfecto Me siento perfecto La mente subconsciente Creerá que tal vez Se siente perfecto Y le aseguro Que le dará un golpe De energía Y lo despertará Y aclarará su mente Antes de que tome su café La segunda cosa Que debe hacer por la mañana La segunda cosa Por hacer Es comenzar el día Bien Leyendo de 30 a 60 minutos Levántese muy temprano Para leer de 30 a 60 minutos Algo que sea motivacional Que sea motivo de inspiración Algo que sea Educativo Algo que Anime su mente Lo que llamamos proteína mental No periódicos Ni revistas Ni televisión Ni radio Levántese por la mañana Siéntese Y lea algo Muy bueno para sí mismo Lea algo Que lo haga sentir bien Con usted mismo Yo leo material espiritual Cada mañana Y a esto se le llama Por cierto La hora de oro Si hace esto Como resultado De asistir a este curso Si comienza a leer Cada mañana De 30 a 60 minutos Algo que motive su mente Solo esto Valdrá la pena Todo el tiempo Que ha invertido en el curso Este hábito De usar la hora de oro La primera hora de la mañana Cuando su mente Está bien abierta A nueva información Usándola en forma constructiva Es una de las técnicas Más poderosas de éxito Que haya visto En toda mi vida Cientos de personas Han venido conmigo A decirme Que esto ha cambiado su vida Solo levántese temprano Para que pueda leer Tranquilamente Se volverá tan adicto A usar esa hora de oro Que no podrá prescindir De ella Aunque tenga que levantarse Cansado Aunque tenga que levantarse Mucho antes de irse a trabajar Levántese y disfrute Esa hora de oro Llene toda su mente De ricas proteínas De bellos pensamientos E ideas Alimente su mente Y descubrirá Que todo su día Será mejor El tercer paso es Repasar sus metas Cada mañana Repasar sus metas Cada mañana Cada mañana Antes de comenzar Revise sus metas Como si fuera a salir A un largo viaje O si estuviera en el mar Vería el mapa Miraría las estrellas Y la luna En otras palabras Mire donde se encuentra Y marque su destino Piense en ello Porque cuando repasa Sus metas Las programa En su mente subconsciente Si las programa En su mente subconsciente Repitiéndolas cada día Usando esa maravillosa técnica De la hora de oro Aprendí esto hace muchos años Y me sorprendió En alto grado Esos tres puntos Levantarse Y decir Me siento perfecto Leer durante 30 O 60 minutos Y escribir Y repasar Sus metas Cada mañana Y sabe que es lo más notable Que pasa Es que comienza Cada día Super cargado Comienza cada día Sintiéndose positivo Comienza cada día Con energía Así que por un segundo Revisemos Después mencionaré Dos puntos importantes Hablamos del poder De su gestión Que todo cuenta Todo lo que lee Todo lo que oye Todo lo que ve En televisión Todas las revistas Que lee Todas las conversaciones Que sostiene Positivas o negativas Afectan su mente Subconsciente Que está programando Su futuro Recuerde El mundo externo Es un reflejo De su mundo interno Su mundo externo Es un reflejo De su mundo interno Si hay negatividad Preocupación Ansiedad Temor En su mundo interno Entonces va a reflejarse En su mundo externo Así que asegúrese De que lo que está poniendo En su dieta mental Solo es tan puro Como lo que ingeriría En una dieta física Si quisiera tener Altos niveles De salud física Y energía Absolutamente importante Alimente su mente Con libros Alimente su mente Con cintas Alimente su mente Con conversaciones positivas Alimente su mente Con cursos Vaya y atienda Y escuche a los oradores Alimente su mente Con personas positivas Una de las recomendaciones Que dio uno de los filósofos Empresariales Es que los pobres Deben llevar a las personas ricas A almorzar ¿Por qué? Porque llevar a una persona rica A almorzar Les da la oportunidad De aprender De la persona rica Y de recibir información De esa persona Que no podrían comprar A ningún precio Los pobres Deberían llevar a los ricos A almorzar Júntese con los ganadores Piense en el ganador Que desea ser Y mire a su alrededor En su mundo Y diga ¿Quién es como la persona Que quiero ser? Aquí tenemos otro punto Muy importante En términos de programación mental Simplemente es este Descarte etiquetas pasadas Descarte etiquetas pasadas Ni siquiera permita Que nadie lo etiquete Como era usted antes Si antes llegaba tarde No deje que nadie No permita que nadie Diga que siempre llega tarde Dirá No Dirá En el pasado Llegaba tarde Pero ahora soy puntual No puedes controlar Lo que comes En el pasado Comía demasiado Pero ahora como con control Y en poca cantidad Eres irritable e impaciente No En el pasado era eso Pero ahora no lo soy Estas son las palabras En el pasado lo era Tiempo pasado En el pasado lo era Recuerde El subconsciente está escuchando Pero ahora soy Pero ahora soy Espacio, espacio, espacio Lo que deba poner ahí En el pasado No trabajaba en forma eficaz Pero ahora soy un trabajador eficiente En el pasado No administraba mi tiempo Pero ahora lo administro muy bien Si comete un error Y reflexiona Lo que debe hacer Es cancelar la equivocación Diciendo Bueno La próxima vez Yo Si llega tarde A una entrevista Diga Bueno La próxima vez Llegaré a tiempo Etcétera La próxima vez Yo Esas son las palabras Cancelan cada error No acepte llevar Etiquetas pasadas Subraye todo esto Y enseña a otros Enseñales lo que sabe A las personas Que les interese Enseñe lo que sabe A las personas Que estén interesadas Porque recuerde Se convertirá En lo que enseña Verá que Entre más le enseña A otras personas Y comparte esta información Con otras personas Más lo internaliza Hacia usted Se convierte En lo que enseña ¿Funciona este material? Le puedo decir Que si funciona Desde que empecé A enseñar este material Desde que empecé A dar lecciones Sobre él Y a grabarlo Desde que comencé A hablar con cientos Y cientos de personas He internalizado Todas las cosas De las que hablamos En este curso Todo de lo que hablo aquí Cuando empecé A enseñar Espere que funcionara Creí que iba a funcionar Pensé que podría funcionar Pero ahora Sé Que funciona Habiéndolo enseñado Lo he internalizado Habiéndolo internalizado He visto Ejemplos De cada trozo De esto Apoye todo lo que hace Con expectativas De confianza Una actitud O una expectativa De confianza Es la marca De la personalidad Realmente saludable Recuerda que hablamos Sobre el poder De la expectativa Una actitud De expectativas De confianza Significa que espera Con confianza Que pasen cosas buenas Tiene una actitud De expectativas Positivas de sí mismo Se convierte En lo que W. Clement Stone Llamaba Un paranoide inverso Un paranoide inverso Como sabe Un paranoide Es una persona Que está convencida De que el mundo Desea atraparlo De que todo el mundo Conspira para atraparlo El paranoide inverso Es la persona Que está convencida De que el mundo Está conspirando Solo para hacerle Un bien Conviértase En un paranoide inverso Este absolutamente Convencido De que el mundo Tiene un plan Y conspira Para hacerle un bien Está conspirando De algún modo Para llevarle el bien Le guste o no Sin importar lo que pase Busque el bien En ello Sin importar lo que pase Esta es la clave Para convertirse En un paranoide inverso Busque el bien Espere lo mejor Y busque el bien Espere lo mejor Y busque el bien Ralph Waldo Emerson Dijo que La medida De una personalidad Saludable Es nuestra habilidad Para buscar el bien En todo lo que nos rodea La predisposición A buscar el bien Debe preguntarse A sí mismo Cuanto tiempo Busco el bien Y cuánto tiempo Espero el mal El grado En el cual busque El bien Es el grado En el cual Tiene salud Como ser humano Y finalmente Recuerde esto El proceso De cambiar De donde está ahora Aquí está ahora Hacia su meta Ahí es a donde Quiere ir El proceso De ir de aquí A allá Es progresivo Pero esto es lo que pasa Cuando comienza A visualizar Y a afirmar Y a imaginar Y a escribir Y a planear Su nuevo yo Digamos que quiere ganar 50 mil dólares al año Actualmente está ganando 25 mil dólares al año Y su meta es ganar 50 mil dólares al año Lo que pasa es esto Lo dice continuamente Comienza a afirmarlo Y a visualizarlo Una y otra vez Gano 50 mil dólares al año Gano 50 mil dólares al año Gano 50 mil dólares al año Su mente subconsciente No lo cree mucho Pero si lo dice Una y otra vez Aunque no lo crea mucho Gano 50 mil dólares al año Gano 50 mil dólares al año Gano 50 mil dólares al año La incredulidad Disminuye La incredulidad Se hace más pequeña Y más pequeña Eventualmente incluso Usted se sobrepone A su propio escepticismo Y finalmente llega a la posición Donde no creen Y deja de creer Pero al seguir repitiendo Y diciendo una y otra vez Gano 50 mil dólares al año Gano 50 mil dólares al año Gano 50 mil dólares al año Eventualmente comienza A creerlo un poco De repente Obtiene un aumento ligero En su paga Y esta sube A 26 mil dólares al año Y después le dan un bono Y se encuentra ganando 27 mil dólares Etcétera Y ve que entre más lo repite Y lo afirma Y lo visualiza Y lo planea Y lo prepara Más llega a su vida Y usted sigue diciendo Gano 50 mil dólares al año Y comienza a creerlo Más y más Lo cree más y más Y lo repite Y lo visualiza Y lo afirma Una y otra vez Y su creencia crece Y crece Y crece Y eventualmente llega al punto En que usted absolutamente cree Que gana 50 mil dólares al año Y si alguien lo despertara en la mañana Y le preguntara ¿Cuánto ganas? Usted diría 50 mil dólares al año Y aún así En este punto Nunca ha ganado más De 27 mil dólares al año En toda su vida Y esta es la forma En que todas nuestras creencias cambian Comenzamos En donde estamos Ahora Vemos Hacia donde queremos estar En el futuro Y comenzamos a alimentar nuestra mente Con nuevo alimento mental Consistente Con el lugar A donde queremos llegar Al alimentar nuestra mente Con ese alimento Empezamos con Escepticismo e incredulidad Y realmente su escepticismo E incredulidad Es el mayor obstáculo Para su éxito Repítalo Una y otra vez Al continuar trabajando Con nosotros mismos Y nos sobreponemos A esta situación Comenzamos a creer Más y más Que es posible Comenzamos a ver La posibilidad de ello Más y más profundamente En el subconsciente Ahora En propaganda Esto se llama La gran mentira La teoría de la gran mentira Fue el descubrimiento De que si repitiera cualquier cosa Una y otra vez a menudo Aún la persona más inteligente Comenzaría a creerlo Con respecto a su vida Y a la mía Esto se llama La gran verdad La gran verdad Es que usted puede ser Tener y hacer Lo que desee Si de veras lo quiere Lo suficiente Y hace el esfuerzo Por lograrlo Lo que pueda usted tener En su mente En forma continua Puede lograrlo Tenerlo O hacerlo Se convertirá En lo que piense Su único trabajo Es tomar una decisión Muy muy clara Sobre la persona Que desea ser Las cosas Que desea tener Las metas Que quiere lograr Y después asegurarse De que alimenta Su mente En forma continua Día con día Semana con semana Hora con hora Con palabras Imágenes Fotografías Ideas Pensamientos E informaciones Consistentes Con sus metas Y con sus ideales Mantenga su mente En lo que desea Y manténgala Lejos de lo que no desea Y todo será posible Para usted No creo que exista Ninguna otra cualidad Tan esencial Para el éxito De ninguna especie Como la cualidad De perseverancia Sobrepasa casi todo Hasta la naturaleza John de Rockefeller Y todo será posible No creo que no